Me llamo Paul Rogers, o Profe Pablo, y quiero mostrar cómo ustedes pueden aprender inglés utilizando el smartphone. Por ejemplo, ya vendo una memoria, o en inglés thumb drive, que conecta, esta parte conecta a la computadora, y esta parte conecta al smartphone. Hay varios modelos, yo vendo esta, tiene cuatro conexiones, esta es para la computadora, esta es para las nuevas computadoras, esta es para el Apple, manzana, esta es para mi smartphone, o la mayoría de los smartphones. Esta memoria tiene 32 gigabytes. Un gigabyte es muchísima información. Y puedo, he puesto mi curso, la mayoría de mi curso, y concepté 10, o menos que 10 gigabytes. Entonces, cuando es, porque esta tiene 32 gigabytes, ya pueden usar 22 gigabytes más para poner sus fotos, etc. Normalmente, vendo libros, CDs y DVDs, pero ya, con el smartphone, y computadoras, y memorias, por ejemplo. Aquí es un libro, 40 medios, consta de toda la gramática, antes, vendí esa. Aquí es el libro de principiantes, vendo esta, antes. Aquí es, este es lleno de CDs y DVDs, como esta, las rimas, hay varias, la gramática, la pronunciación, etc., etc., como 25 o más. Y, esto, no vendía, no vendía, pero este es un ejemplo de un diccionario, diccionario bilingüe. En total, podría vender por 250 dólares, mi curso. Y, esto, ya, vendo esta, por 25 dólares. Y, también, pueden unirse con mi grupo de WhatsApp. Y, ¿qué más? Hay clases. La noticia tiene información sobre mis clases en Oxnard y en Ventura. Y, hay grupos aquí en Facebook, como tengo un grupo de canciones, grupo de lectores, grupo de pronunciación. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Ahí está mi número de teléfono, si tiene interés en las clases o la memoria. Thumb Drive, o Pen, Pen Drive. Pen Drive. Por favor, envíame un texto a mi celular. Y, si quieres unir, unirte con el grupo de WhatsApp, por favor, envíame un texto desde tu WhatsApp a mi WhatsApp. Ok, que hay mucho más, mucha más información. Pero, en breve, enseño cómo pronunciar, enseño cómo hablar inglés. Leer, escribir, enseño la gramática, enseño la pronunciación, que causa mucha confusión con gente. Y, utilizo canciones populares para estudiar y disfrutar sus estudios de inglés. Ok, muy bien. See you later. Bye, bye.